Pero que tal estáis mis queridísimos Jedi's Como ya os había dicho hay una nueva costumbre en el canal Que bueno, seguirá durando lo que dure, no lo sé exactamente Mi intención es que dure para siempre Que es felicitaros el cumpleaños a todos aquellos que estéis de cumpleaños ahora mismo Que estéis cumpliendo años este mismo día, hoy mismo Porque yo pensé, bueno si hay 7000 Jedi's viendo este vídeo Pues es bastante probable que 20 de vosotros estéis cumpliendo años ahora mismo Así que felicidades Jedi si es tu cumpleaños Y si no lo es pues espera que lo sea y ya te lo felicitaré cuando llegue tu cumpleaños Bueno, felicitaros a vosotros o a cualquiera que esté cumpliendo años ahora mismo Que conozcáis o lo que sea, da igual, felicidad Lo que tenemos por delante es un pedazo de vídeo con el que vas a flipar Dani pero si es un ball opening de los players of the week y tú no tienes suerte Yo no, pero Lara suele tener muchísima suerte Así que lo que tenemos por delante chicos, lo que tenemos por delante es oro, es oro Hay mucha gente que suele pedir un like o que os suscribáis antes de que prácticamente empiece el vídeo Y a mí es algo que no me gusta hacer porque siento que no os he dado nada a cambio Bueno, mi belleza Wow, que tonto soy Ya que no me gusta hacer eso, no lo voy a hacer Pero no solo no lo voy a hacer porque no me gusta hacerlo Sino porque esta vez con el pedazo de vídeo que se viene No es que confíe, es que sé que cuando acabe el vídeo Bueno, ya por la mitad del vídeo Vais a desear darle like tantas veces que se os van a borrar las huellas de los dedos Vais a querer suscribiros si es que no lo estáis Que por cierto, si no estás suscrito a este canal, no sabes lo que te pierdes Está mal que yo lo diga, pero claro, soy yo el que está hablando ¿Quién lo va a decir? Si no, mi perro, pues no, está aquí mirándome Así que no os voy a decir nada Simplemente os voy a decir que vais a flipar con lo que está por venir Y que, bueno, que lo disfrutéis Disfruta del vídeo, venga, dentro de vídeo Ahí tenemos una caja absolutamente impresionante Es la caja de los Players of the Week De National, no sé qué, lo que sea Bueno, ya sabéis Los Players of the Week de las selecciones Chicos, está Cristiano Ronaldo Es una f*** barbaridad 97 de media Luego tenemos a Eriksen Luego está Griezmann de 93 Yo creo que tengo uno de 91 Por ahí, muy bueno mi Griezmann Pero claro, este es muchísimo mejor Luego tenemos a Oblak Me encantaría Oblak Luego está David Alaba de 91 Que es muy bueno Y ya los siguientes jugadores no me interesan Jinter, Pukki, Chilwell, Berg, Wilson y Kral Pues ninguno de estos me interesa chicos Yo el que quiero es Cristiano Ronaldo Pero también me sirven Eriksen, Griezmann, Oblak o Alaba Cualquiera de estos me encantaría Vamos a ver cuál nos sale chicos Porque tengo muchas ganas de fichar en estos Players of the Week Vamos a ver qué jugador nos sale Primer intento La verdad es que tengo tantísimas ganas De que salga Cristiano Ronaldo Que sé que no va a salir Pero bueno, da igual Nos vamos Nos vamos No, 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 no ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? No, 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 no Es que no sé ni quién es Con el 10, Pukki Bueno, bueno, bueno Pues me acaba de salir Pukki Chicos, delantero centro 88 de media Hombre de área No sé cuántos niveles puede subir Pero creo que he visto que tiene 29 años Así que poco 24 niveles, 29 años Nada, no me interesa No me interesa para nada 88 de velocidad Que no está nada mal 86 de contacto físico A ver, tiene cosillas 89 de finalización También está muy bien 85 de actitud ofensiva Muy poquito Para 24 niveles que puede subir Es muy, muy, muy poco Muy poco Tiene Marsellesa Cañonero Disparo ascendente Finalización acrobática Remate Primer toque Centro con rosca Ostras Es bastante bueno Lo recomiendo Si no tenéis jugadores Muy, muy chetados Este jugador es muy bueno Sobre todo por Marsellesa Cañonero Remate Primer toque Centro con rosca Es muy bueno Y encima espíritu de lucha Pues es un jugador Que curiosamente Me gusta muchísimo Pero claro No es el jugador Que quiero fichar Chicos Obviamente Los que yo quería Eran pues cualquiera De los 5 de arriba Voy a hacer una cosa Le voy a dar el mando a Lara Porque ya sabéis Que a mí no me suelen salir Buenos jugadores Y prefiero que lo haga ella Porque tiene bastante más Suerte que yo Vamos a ver Que jugador nos sale Chicos Cualquiera de los de arriba Me sirve De verdad Cualquiera Cualquiera me ilusionaría Cualquiera me gustaría No te creo No te creo Pero como tienes Tanta suerte Cristiano Ronaldo De 97 Pero te quiero muchísimo O sea Tú lo sabes ¿No? Te quiero Te quiero Te quiero muchísimo Te quiero muchísimo Me acabo de sacar A Ronaldo De 97 También ha sacado A Messi De 97 Creo Y os voy a decir una cosa En su canal Vais a encontrar dos vídeos Brutales Que de hecho Los subió ayer Uno de ellos es abriendo Los players of the week En PS4 Y el otro es abriendo Los players of the week En PS Mobile Vais a flipar Porque su suerte Es increíble Y ahora me saca Cristiano Ronaldo De 97 Pero como puede ser Tanta suerte Madre mía Por favor Por favor Te quiero muchísimo Ronaldo De verdad Te quiero muchísimo Tío Muchísimo Vamos a ver Cuando pensé yo Que llegaría a decir Cristiano Ronaldo Te quiero muchísimo Siendo del Barça Y muy de Messi No me creo mi suerte Así que Bueno Ya lo sabes Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Lo notáis Lo notáis Lo notáis Suscríbete Si no estás suscrito No te pierdas Toda la magia Que se viene No te pierdas Todos los vídeos Que se van a venir Con Cristiano Ronaldo Así que ya lo sabes Suscríbete Bloquear Ahí está Bloqueadito Cristiano Ronaldo Se queda Nuestro equipo Chicos Para siempre Jamás lo voy a despedir Vamos a ver Vamos a ver 98 actitud ofensiva 96 de control de balón 96 de finalización De todo lo demás Sube dos puntos Es absolutamente increíble Chicos Último intento chicos Que lo vuelva a hacer Lara Porque yo con el mando De verdad que no tengo ninguna suerte Vamos a ver chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quién sale Yo con tu suerte No me extrañaría Que volvieses a sacar a Ronaldo Pero imagino que no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No te creo No te creo No te creo Pero este David Alaba Me gusta bastante Yo ya sabéis Que es uno de los jugadores Que más me gusta Hemos sacado Dos de los cinco jugadores De arriba En realidad Los ha sacado Lara Y bueno ¿Quién me ha faltado? Me ha faltado Eriksen Me ha faltado Griezmann Qué pena Griezmann Y Oblak Que no saco yo buenos porteros Ya lo sabéis Lateral ofensivo Muy bueno Este Alaba Me lo voy a quedar Vámonos Ahí está Perfecto Bloqueadito Y tú de mi equipo No te vas pues chicos Hay que probar estos jugadores Evidentemente Antes de nada Quiero enseñaros una cosa Quiero que veáis Cómo va el ranking Ahora mismo Estoy cuarto de ranking Chicos Hemos llegado al número 4 De ranking Chicos Me separan tan solo 14 puntos Del número 3 Pero claro Es bastante difícil Porque este jugador También juega Evidentemente Ha perdido Madre mía chicos Estoy a 5 puntos Estoy a 5 puntos chicos Estoy a 5 puntos Madre mía Pues Pues esto habrá que intentarlo ¿No? Porque estar a 5 puntos Del tercer puesto Es que se acaba de actualizar Ahora mismo Bueno pues Habrá que intentar Ahora lo que me da rabia Es no haber jugado Un poquito antes Porque quizás Con 3 victorias Pues ya me hubiese puesto Por encima Pero bueno Vamos a jugar Y vamos a ver Qué tal se nos da el ranking Ya lo sabéis Chicos Estamos aquí A tan solo 5 puntos ahora mismo Del número 3 Y bueno pues Habrá que intentar llegar No ahora Quizás en un próximo vídeo Pero habrá que intentarlo Qué ganas de jugar Qué ganas de jugar Chicos Vamos a ver Vamos a ver 881 puntos Oye pues No es un partido Para nada fácil Y ahora mismo Más ahora mismo Cuando hay que intentar Ganar todos los partidos Porque nos separan Muy pocos puntos Como he dicho Del número 3 Y claro Estar ahí en el top 3 De my club Pues es una auténtica locura Aquí está David Egea Que ya os decía yo Que no me convencía demasiado Pues va que lo vamos a quitar No he puesto álava chicos No he puesto álava Se me ha olvidado Pero bueno Lo siento No pasa nada No pasa absolutamente nada Por no hacer debutar A David Álava Porque vamos a hacer debutar A Cristiano Ronaldo Que tiene ya 99 Como delantero centro Qué locura Pues básicamente Ya tiene lo mismo Que el otro Cristiano Ronaldo Tenemos que presionar Pero Dani A ver A ver si dejamos de presionar Con el jugador Ahí está Perfecto Uy que buena defensa Había hecho ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga Ay por favor Es que estoy defendiendo muy mal chicos Estoy defendiendo prácticamente Al jugador que lleva la pelota Y lo que Lo que no hay que hacer Es precisamente eso Lo que hay que hacer Es intentar defender Al jugador Digamos que se está desmarcando Y con segundo jugador Defender al que lleva la pelota Cuidado Vex Vale Vex No sé qué has hecho Vale Gracias Estoy jugando muy mal tío No sé qué me pasa Quizás mucho tiempo sin grabar No lo sé Vale Vámonos Eso es Harry Kane Beckham 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 Para Harry Kane Se va Harry Kane Se va Ronaldo Se va Ronaldo Se va Ronaldo Lo veo Lo veo Lo veo Uy que pase de Harry Kane Qué malo eres tío Te quiero mucho Harry Kane Vamos con el córner Vámonos 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 Pogba Pogba Bueno pues sale el portero Llegamos Nos llegamos Nos llegamos Nos llegamos Eh Es Busquets Es Busquets Está corriendo más que Hazard Pero tío Pero tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que esto Esto Pero tío Pero que le estáis dejando Pero tío Pero qué ha pasado ahí Lo habéis visto Lo habéis visto Pero qué ha pasado Qué ha pasado De verdad Que le estaba dando el cuadrado Para que alguien entrase Qué ha pasado ahí No sé lo que ha pasado exactamente Chicos Pero el gol No me parece ni medio normal Lo que ha pasado ahí Sé que llevo 15 victorias consecutivas Ahora mismo Que a ver Igual no me van a poner las cosas Muy fáciles Que los rivales que me voy a encontrar A lo mejor Lo habéis visto Lo habéis visto Porque yo sí que he visto Como Harry Kane Me ha quitado la pelota Vamos 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 Kulibaly Vamos Kulibaly De light Madre mía Cómo le ha ganado Kulibaly A De light Vamos Vamos Van Dijk Qué pena Van Dijk Pero bueno No pasa nada Lo que tenemos que hacer Es intentar remontar esto Como se pueda Van Dijk Van Dijk Van Dijk Siempre va al mismo sitio Siempre va un poquito fuera No sé Qué hacéis vosotros Para marcar de córner Porque yo sinceramente No he marcado un córner Hace no sé Dos meses De verdad te digo Que hace muchísimo tiempo Que no he marcado un córner Y no sé por qué es No sé a qué se debe No entiendo absolutamente nada Hazard Hazard Ronaldo Ronaldo Harry Kane Va Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Lo veo Lo veo Va Ronaldo Va Ronaldo Finalización de Ronaldo Para dentro Vamos Ahí está 1-1 Vámonos Vámonos Vex Llegas Qué buena Vex Vamos Tira Tira Rómpela Rómpela Uy Qué buena Vex Vamos 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 Vale Vale Party Party No vayas No vayas Qué buena Vámonos Vámonos Pogba 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 Qué pena Para adentro Tenía que haber ido eso Vamos Vamos Harry Kane Perfecto Pogba Harry Kane Otra vez No le llega el balón Hazard Llega Hazard Qué buena Pogba Para Harry Kane Harry Kane Qué pase más malo No me creo que eso No haya ido para adentro Vale Buena Vex Vámonos 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 Vex Vamos Perfecto Ronaldo Ronaldo No llega Ronaldo Vex Llega Vex Ronaldo Para adentro Ronaldo 2 1 Vámonos Dos goles de Ronaldo El que siempre marca Chicos En el que siempre se puede confiar En las buenas En las malas Siempre está Ronaldo Chicos Siempre está Ronaldo No sé cómo lo hace Pero está en todas Me encanta Un tiro Un gol Mi rival Una sola jugada De hecho En toda la primera parte Vámonos Vámonos Se va Ronaldo Se va Ronaldo Se va Ronaldo Se va Ronaldo Esto tiene que ser gol Tiene que ser gol Chicos Tiene que ser gol Tiene que ser gol Tiene que ser gol De Ronaldo Jatis de Ronaldo Chicos Vámonos Eso es Lo que tenemos ahora Chicos Ya lo sabéis Es una apertura De la caja Del coleccionista Por haber marcado Un hat-trick Ya sabéis que Bueno Para celebrar Nuestros hat-tricks Abrimos un representante De la caja Del coleccionista Vámonos Ronaldo 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 Para Jerry Kane Jerry Kane Ve a Hazard 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 Para Jerry Kane Otra vez Vamos Jerry Kane Todavía llegas No llegas No llegas Vale no pasa nada No pasa nada Defendemos Defendemos Eso es Ahí está Hazard Vámonos Vámonos Kane Vámonos Kane 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 No marca Vámonos Jerry Kane Siempre marca También chicos 4-1 Impresionante El partido Vámonos Vámonos Contra un rival De casi 900 puntos Chicos Esto es obviamente Lo que necesitamos hacer Para acercarnos A los primeros De ranking Este tipo de partidos Son los que tenemos Que jugar Mi rival Un solo tiro Todavía Vámonos Hazard Perfecto Jerry Kane Ronaldo Llegas Se la queda Ronaldo Vámonos Vámonos Eso es Pogba Vámonos Se va Pogba Se va Pogba Vámonos Vámonos Jerry Kane No Que pase más malo De Pogba Véis A esto me refiero Que después de una carrera larga Los jugadores suelen fallar Este tipo de pases Y eso que Pogba También tiene pase en profundidad Tiene pase al primer toque Que bueno En este caso No, 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 no Es que veis las jugadas Que me hacen Es que veis las jugadas Que me hacen De verdad De verdad Kulibaly no podía pillar ese balón Pues básicamente Creo que os decía Que Pogba También tiene pase en profundidad Tiene pase al primer toque Que nada tenía que ver En esa jugada Pero el pase en profundidad Sí Y como básicamente Pues estamos corriendo Durante mucho tiempo Con Pogba Pues no hemos podido meter Ese pase en profundidad Porque ya estaba un pelín cansado Pero Busquets no Busquets podía meter Ese pase en profundidad Perfectamente Vamos a azar Por arriba Jerry Kane De primeras Para adentro Jerry Kane Tocando el palo Vale Ya sabéis Que siempre le tenemos que dar al palo En cada vídeo Es algo que hacemos siempre Obviamente No sé por qué Pero siempre le tengo que dar al palo No sé Así es Algo del código Del código del juego Es como Bueno Danny Anakin Le tiene que dar al palo Da igual el juego que sea Da igual Como sea Pero siempre le tiene que dar al palo Da igual el pez que sea Siempre le tengo que dar al palo Por cierto Llevo casi un palo por partido Tras 700 partidos Ya sabéis que tenemos un contador de palos Uy 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 Que bonita la jugada Que bonita la jugada Vámonos 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 Uy Vamos 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 Pogba Llega Pogba Llega Pogba Vámonos 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 Aquí he tenido un poquito de suerte Aquí he tenido un poquito de suerte No pasa nada Ya era el sexto gol Vale vale Perfecto Vamos Vex Vamos Vex Que bonito Que bonito Vex Ahí No te creo No te creo Vale vale Messi Perfecto para Vex Vamos Vex Vamos Vex Está muy cansado Vex Está muy cansado No puede más Mbappé 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 Y el golito Mbappé 7-2 Vámonos Ahí está chicos Vale chicos Pues 7-2 Contra un rival Es que es increíble tío 7-2 Contra un rival De casi 900 puntos Un partido muy pero que muy bueno Pero son estos partidos como digo Los que necesitamos para acercarnos al número 3 Que bueno sería una auténtica locura Seguimos cuartos chicos El tercero pues ha vuelto a ganar Ha jugado Ha ganado Claro no va a perder todo el rato Pero estamos ahí a 5 puntitos Porque él tiene 40 Y yo tengo pues si no me equivoco 35 Que son básicamente 3 partidos Eso es Tiene 35 puntos Pues chicos todavía estamos ahí Podríamos conseguirlo por porcentaje Ya veis que tengo bastante más porcentaje Así que en caso de empate Pues pasaría a estar yo tercero Me gustaría estar aunque sea Un segundo ahí En tercera posición Y bueno Poder ofreceros eso Poder traeros flu en algún momento Chicos Vamos a celebrar el hat-trick de Ronaldo Por cierto No sé Si he marcado algún que otro hat-trick Porque con Ronaldo Seguro que he marcado un hat-trick Pero con los demás jugadores Creo que no Porque he marcado uno con Mbappé He marcado Es que ya no lo recuerdo Chicos Uno con Mbappé Seguro He marcado alguno con Harry Kane Por lo menos dos con Harry Kane Quizás haya habido tres con Harry Kane No lo sé No tengo ni idea Bueno vamos a abrir dos representantes De la caja del coleccionista Por si acaso Vamos a ver chicos Os imagináis que me sale Maradona O por ejemplo Cristiano Ronaldo Y chetamos a Ronaldo con Ronaldo Sería una locura Vamos a ver chicos Quien nos sale No es leyenda Vamos a Italia Obviamente Vamos 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 Bola dorada chicos No nos interesan las bolas doradas Ahora mismo Es Nainggolan Nainggolan Muy buen jugador Pero no tanto en este PES En otro PES Si que era muy bueno Pero en este PES Pues ya lo veis Bola dorada 84 y media Es un jugador todoterreno Es un jugador que sabe jugar Prácticamente en cualquier posición Es muy bueno La verdad que es un gran jugador Segundo intento chicos Segundo y último intento Vamos a ver si no nos sale una bola plata Os imagináis que nos despedimos Con Maradona O Dida O Varesi Pues no No es ninguno de ellos Pero puede ser una bola negra Hay pocas bolas negras esta semana Así que en caso de que nos salga una bola negra Es muy probable que nos salga una leyenda Quiero decir No es muy probable que nos salga una leyenda Pero hay 3 leyendas De 13 posibles Así que de cada bola negra Que nos vaya a salir Hay 3 probabilidades Entre 13 De que nos salga una leyenda Que es casi una entre 4 Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito Y ya como ya sabes Porque me gusta decirlo Pues pasas a formar parte Del mejor canal del mundo Pues eso Una vez que te hayas suscrito Pues pásate por este vídeo de aquí Que lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Es un vídeo donde ficho a Messi Bueno Claro ficha a Messi Porque yo no soy capaz de fichar buenos jugadores Y que la magia os acompañe